hola amigos hoy os traemos unos líquidos franceses basados en postres y en cremas son los bad oil fabricados en francia por buses book y son 100% naturales tanto el pg como el vg el porcentaje que trae en pg y en vg es un 70% vg un 30% en pg son especiales para gripeo y nada vamos a pasar a lo que es la presentación de estos líquidos hola amigos hoy os traemos los bad oil deciros que estos botes son botes de muestra que nos dieron en la expo vape y que es un bote de 10 mililitros pero sólo contiene 5000 litros los botes originales son de 30 mililitros con un tapón de seguridad y pipeta de cristal la pegatina lo que es la pegatina en el original es igual que en este vale en el frontal tenéis lo que es el logotipo y un dibujillo pone un texto que dice que es especial para gripeo son líquidos especiales para gripeo vale en este lateral se viene el nombre del líquido vale y en este otro te viene lo que es que la composición del líquido te dice que es 100% la base es 100% natural o sea 100% natural y que está compuesto por un 70% de vg y un 30% de pg más abajo te pone donde está fabricado vale y quien lo distribuye está fabricado en francia distribuido por day inves sp rl y más abajo te pone cuántos miligramos contiene de nicotina y bueno la cantidad que viene 5 mililitros como podéis ver ahí por la chico vamos a pasarlo vamos a pasar a bueno chicos vamos a pasar ahora a lo que es la cata de estos líquidos bueno chicos vamos a empezar con él según el fabricante dice que es unas galletas con crema de leche lo tengo en el anzu voy a darle la galleta si se nota más es una galleta una galleta de azúcar es un líquido muy cremoso y te deja sobre todo el regustillo a lo que es la galleta de fondo tiene que ser la crema de leche porque baja un poquito lo que es el sabor de la galleta y aparece un aparece pues el sabor de la crema de leche es un líquido que no es muy empalagoso pero que tampoco tampoco puede yo desde mi punto de vista tampoco estaría con él nada vamos a cambiar de atomizador y pasamos al siguiente bueno chicos ahora vamos a pasar con el caramel apple pop según el fabricante es una pastel de manzana con dulce de leche y yo que creo que es muy bonito pero bueno esto es un líquido que es muy bonito pero pues el recorreo que hay en la parte de atrás es el que no es muy bonito pero es muy bonito con la belleza en el caso de la natación y es una azul con el café que no están así que es muy bonito si en el café se nota el café tu lento con el café en el café y es una de la barra se nota mucho lo que es el pastel de manzana en el café y es una de las el regustillo que me da es una manzana verde un pelín azul pero es un sabor muy curioso el dulce de leche no lo noto casi o inexistente se nota muchísimo lo que es el pastel de manzana pero el dulce de leche no es curioso porque deja un regustillo luego al final que no aciertas bien que es porque si baja un poquito el pastel de es el sabor el sabor del pastel de la manzana y sube otro sabor se acentúa otro sabor que según ellos es el dulce de leche pero no se identifica o sea según el fabricante es un pastel de manzana con dulce de leche el pastel de la manzana nada cambio de atomizador y pasamos al último pues nada chicos pasamos con el último el strawberry cream según el fabricante son en la tibia con un toque de fresa lo tengo aquí en el nalu vamos a darle oh está riquísimo sobre todo predomina esas natillas ese cuscar y de fondo notas lo que es el sabor de la fresa es una fresa dulcita y está buenísimo está riquísimo esto es un líquido un poquito empalagoso pero que sí que sí que le estaría dando todo el día por nada chicos hasta aquí esta revisión de los bath oil y ¡Gracias!